hola bienvenidos a la soleta arte en cocina el día de hoy un helado muy especial un helado de coco delicioso lo vamos a hacer en forma de paletas que es súper sencillo y súper práctico pero obviamente también les voy a decir las otras opciones que tienen para prepararlo comenzamos ya con la receta antes de comenzar les recuerdo que todos los ingredientes aparecen en la descripción del vídeo y también conforme los voy agregando aparecen en la pantalla en la parte de abajo vamos a comenzar les voy a platicar un poquito de los ingredientes la verdad es súper básico vamos a estar utilizando coco coco deshidratado también lo pueden hacer con coco fresco rallado voy a estar utilizando leche condensada leche leche de vaca crema para batir y voy a estar utilizando leche de coco es muy importante que la leche de coco sea de lata si de esta que venden en lata es de la que necesitamos a veces viene yo por eso lo estoy agitando un poquito separado lo que es la grasa de la agüita por así decir si es así no se preocupen así lo van a vaciar tal cual en la licuadora y todo se va a emulsionar entonces es muy importante que utilicen de esta leche es leche de coco no crema de coco porque como también la crema de coco la venden en lata a veces crea un poquito de confusión entonces vamos a comenzar agregando todos los ingredientes y primero lo que voy a agregar es el coco y voy a agregar la leche voy a agregar primero estos dos porque quiero que el coco se disuelva muy bien y se rompa para que quede muy muy molido vamos a licuarlos durante unos dos minutos aproximadamente vamos a ver como el coco como es muy seco como que se empieza a deshidratar y se empieza a espesar la mezcla y en ese punto vamos a agregar el resto de los ingredientes que es crema la leche condensada y la leche de coco y vamos a licuar nuevamente todos nuestros ingredientes una vez que está lista nuestra mezcla ya la vamos a verter en los recipientes donde la vayamos a preparar yo aquí tengo varias opciones tengo una opción de estos moldecitos para hacer paletas son unas paletas chiquitas ya tengo el palito dentro de cada molde para que quede fijo y la otra opción es hacerlas en vasitos esta opción es súper práctica los vasitos son muy fáciles de conseguir y estos vasitos ya que empiece a cuajar un poco la nieve ya introducimos el palito para que se quede fijado si lo ponemos desde un principio se va a sumir o se va a ir de lado va a quedar chueco entonces ya cuando casi estén listas vamos a introducir para que quede derechito la otra opción es hacerla en máquina de lados y la otra opción es ponerla en un recipiente este cuadrado de preferencia de aluminio dejar que congele cuando ya casi esté totalmente firme la vamos a partir en cuadros la vamos a agregar a la batidora y vamos a batir a que esponje la vamos a regresar al molde a que se congele y ya después la podemos usar y servir con un saca bolas este proceso de partirla y batirla es para romper todo el hielo que se hace no sé si a veces les ha pasado que hace nieve y queda muy dura como si fuera una paleta cuando la queremos en paleta está súper bien pero cuando la queremos como helado hay que hacer ese batido la máquina de helados no lo hace pero si lo ponemos en un recipiente no no lo va a hacer entonces hay que batirla nosotros si de todos los acuérdense que todos los procesos se los dejo escritos en la receta entonces con mucho cuidado vamos a ir rellenando nuestros moldes poco a poco voy a empezar rellenando los vasitos y les voy a poner un poquito de coco rallado por la parte de arriba una vez que están así ya listas me las voy a llevar al congelador aproximadamente duran unas 4 horas para que estén súper firmes entonces vámonos ya al congelador ya pasó el tiempo suficiente en el congelador y ya están listos nuestros helados los traje así como los metí porque aquí los quería sacar delante de ustedes vean nada más esta belleza de paleta que me fascina vean nada más la belleza o sea queda de hermosa y deliciosa por supuesto la mezcla se les puede hacer un poquito dulce pero recuerden que siempre que congelamos algo con el frío del congelador el dulzor se va a apagar entonces siempre que hagan un helado que les sepa bastante fuerte a lo que es que tenga bastante sabor y este dulcecito porque una vez que se congele va a perder eso vean nada más que lindura de helado me muero por meterle una mordida pero si le muerdo ya no puedo platicar entonces bueno ahora voy a sacar el de los vasitos que el de los vasitos es súper práctico y este nada más con su mano calientan un poquito el vaso le dan un poquito de calor y ya miren ya empuje y ya salió y vean también que lindura quedan hermosos entonces hagan la presentación que hagan de verdad les van a encantar no batallen si no tienen los moldecitos en estos también quedan espectaculares entonces así terminamos con estas paletas deliciosas de coco heladas buenísimas si quieren las pueden sumergir en chocolate aquí si es importante que sea chocolate sucedáneo o de cobertura lo funden y las introducen y al momento en el que entran se van a congelar se va a congelar el chocolate se va a endurecer porque este chocolate endurece muy muy rápido con el frío entonces las pueden sumergir en chocolate y hacerlas como un esquimal de coco imagínense que de verdadera delicia también las pueden poner con chocolate blanco y pueden quedar súper súper ricas también con chocolate ruby ahorita se me ocurrió el chocolate ruby es un chocolate que está hecho es un cacao especial y tiene un sabor afrutado así como hay blanco hay de leche hay oscuro existe el chocolate ruby es un chocolate rosado que ya se los platiqué cuando en el vídeo de tipos de chocolate ahí se los platico entonces también del chocolate ruby se me hace que puede ser una combinación espectacular ese no es de cobertura pero con el frío les va a ayudar mucho a que endurezca pronto entonces bueno se me está haciendo agua la boca ya le quiero meter una mordida pero me despido antes como siempre invitándolos a cocinar a disfrutar pero sobre todo que pongan el corazón en todo lo que hagan muchas gracias mmm buenísima si les gusta el coco las van a amar